de Ronald Araujo, y lateral derecho Charrua definió de primera y cruzado ante el esfuerzo de Martínez que la tocó con la pierna, pero no la pudo desviar, los dirigidos por Marcelo Biersa hicieron su trabajo en el primer tiempo y se fueron al descanso con ventaja en el marcador, ya que hubo unos flojos 45 minutos del mediocampo argentino debido a la neutralización impuesta por Uruguay, sin embargo el conjunto Charrua se iría al marcador con un tremendo golazo de Ronald Araujo, y es que la selección argentina se está enfrentando a Uruguay por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026, con Lionel Messi como máxima figura, la albiceleste busca los tres puntos que lo mantengan en el liderato, pero por el momento la selección Charrua derrota 1-0 a la albiceleste gracias al gol del defensor Ronald Araujo.